Gracias a los muchachos, gracias a Omar, a Iván, a Producciones Geck, claro que si, ahí presentes. Antes de ustedes, Carmel y compañía, vámonos con esto que dice y se llama Te dedico mi canción, como dice muchachos. Haciendo honor a quien no merece, a Rigo Tobar. Honor, claro que si, al maestro de maestros. Para todos los admiradores de la música de Rigo, este tema quizás es más hermoso. Suena, compadre, te dedico a esta canción Toma mi corazón y llévala donde quieras Toma mi pecho ardiente en cuanto suspira por el cariño que yo te tengo Lleva mi vida entera al bote de la pasión Toma todo mi cuerpo y hazlo vibrar con tus lindas manos Toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones Y llévala donde vaya lleno feliz cariñito de mi alma Y quédeme como te quiero, bésame como te beso cariñito de mi alma Esta canción de amor te la dedico a mi Es de mi inspiración para mi Para ti solamente Esta canción de amor te la dedico a ti Es de mi inspiración para ti Y solamente Saludos compadre Lacho Horacio Martínez El Monterrey de Nueva York Con esa flor en tu pelo Con esa sonrisa Con esos ojos tan hermosos Con esos labios tan rojos Y mi canción de amor Y mi canción de inspiración para ti Con mucho amor ¡Vaya! Esta canción de amor te la dedico a ti Es de mi inspiración para ti Para ti solamente Esta canción de amor te la dedico a ti Es de mi inspiración para ti solamente Si señor, gracias Gracias por los aplausos Gracias, claro que sí Rafael Bravo en la garita de Jalisco Claro que sí, gracias Gracias, gracias